Como el poderoso de Israel Iniciemos este Si dura en cuanto la administración Padre amado Yahweh En el nombre de nuestro don Yahshua Mashiach Enmudece por favor Cualquier espíritu que no exalte tu bendito nombre Queremos oír solamente tu preciosa voz Toda Gavayashua Nuestro Mashiach Omen Siéntense por favor hermanos Allá en casa Su servidor doctor Javier Palacio Celorio Roe Pastor de la Keila Congregación Gozo y Paz en Tehuacán Puebla México En este momento está apareciendo en su pantalla Los sitios en internet Que puede usted consultar Hay videos, audios, apuntes, libros En varios idiomas Todo el material es gratuito El lema en esta congregación es No hacer negocio con la palabra del Todopoderoso Bueno vamos a ver Varias cosas antes del segundo El capítulo perdón 24 que es el final del libro De Samuel El segundo libro de Samuel Para empezar Quiero que vayan teniendo su aceite de olivo Los hermanos que han ido consiguiendo el aceite de olivo Lógico lo compraron antes de Shabbat Listo porque voy a Vamos a hacer oración En breve para que el aceite quede consagrado Es decir apartado Entonces mientras ustedes ven lo de su aceite Permítanme decirles esto Miren porque yo sé que hay muchos nuevecitos Todos bienvenidos Bienvenidos Miren una forma de seguir trabajando Ahora los discos El CD casi ya no se usa Los automóviles ya no traen para CD Las grabadoras tampoco Los estéreos por ejemplo Entonces una forma de trabajar es por medio de memorias Miren Verdad por medio de memorias Se atoró Por medio de memorias Pero ahorita sale porque sale Y si no sale Pues ni hablar Pero tiene que salir Por medio de memorias Miren Y aquí hay muchísimos temas Se viene la lista de los temas Para que ustedes lo hagan así Y sigamos inundando esta tierra Que está más perdida y pecadora Con la bendita Torah de Yahweh Con la Biblia Hebrea Desde el punto de vista hebreo Entonces aquí está la lista Aquí está la memoria Hagámoslo así amados Ajín Vamos a llevar más almas a los pies de Yahshua Mashiach Esa es una portada Es una portada con esta tarjeta Por ejemplo Dice Shalom 132 Hay otra portada Permítame poner aquí Dice aquí esta no sufra más Y tiene lo mismo También trae la memoria Verdad Con otro color Verdad Y la lista con los temas Para que la gente que reciba este regalo Pueda saber que temas hay Temas de todo hay Gracias al Eterno Hay temas de economía Para dar fuera de Shabbat lógico Temas de la Biblia Temas de salud Temas de los sueños De cantidad De cosas que el Eterno Por su inmensa compasión Ha permitido que se den Por ejemplo Aquí dice esta No sufras más Hay gente que está sufriendo De ansiedad y depresión Recuerden mañana a las 4 de la tarde Nos vamos a ver para ese tema Problemas de salud O una solución para tus problemas Igual con memoria Cada uno adentro Tremendo verdad Aleluya Bueno Veas Perdón Vean que bonito es Ayudar a la gente Cuando ayudo a la gente A la humanidad Pues Sin esperar nada Ese es el mejor regalo Porque estamos sirviendo Al Rey de Reyes Melaham Lehim En hebreo Recuerden que también Tenemos los libros Todos los libros Se pueden descargar De la página Gozoypaz.mx Gozoypaz.mx Este libro Cómo saber si es uno salvo Todo trae citas De la Biblia Y créanme Que son de los últimos avisos Que ya voy a estar dando Porque este año Viene bastante fuerte Liberación demoníaca Para que tú sepas Estos libros Cópienlos Regálenlos Urge que la gente sepa Pasos para ser un discípulo De Yahshua Mashiach Tú ya creíste Que Yahshua es el Mashiach Y haces bien Pero qué pasos Hay que seguir ¿Verdad? Para romper Ataduras satánicas También Yo me he encontrado Con algunas personas Acá en Tehuacán Y me han dicho Yo ya estoy leyendo Sus libros Doctor Bueno Son sacados De la Biblia Y le digo Qué bueno Ahora aplícalos Ve lo que dice Y si tienes dudas Comunícate con nosotros Cómo Qué es Y cómo hacer el Tebila El bautismo En la inmersión En agua En el nombre De Yahshua Mashiach ¿Verdad? También está este otro Tiempo para arrepentirse Son de los últimos avisos Que estoy dando Créanme Los Pesach Vienen tres meses Y es muy seguro Que sea el último Pesach Amado Sahim Así como se anunció Aquí en los patios Que eran de las últimas fiestas Y así fue Yo siento en mi corazón eso ¿Quién es Yahshua Mashiach? ¿Quién es Yahshua Mashiach? Tenemos que saber Quién es nuestro Salvador Nuestro Redentor Nuestro Señor Preguntas y respuestas De la Torah Aquí explico todo Con calma Estamos bajo la ley O bajo la gracia Siempre Estamos bajo la gracia De Yahweh Y la Torah Que es la ley de Dios No ha pasado El Eterno Pudo haber rascado Su cabeza Y decir Ay me equivoqué Mejor ya el Shabbat Ya no Ahora que sea el domingo Eso es imposible Este libro Está en español Y este es en inglés Son igualitos Aquí explico Le llamamos El libro de la Keilah De la congregación Gozo y Paz Aquí explico Qué es el Shabbat Qué son los pactos Cuáles son las fiestas Cómo se deben de guardar Todo lo explico acá Tienes que tener Estos libros Rápido O comuníquense Con los consejeros Y ellos se los harán Llegar por medio De Whatsapp Y si no directamente A través de la página Gozo y Paz Punto MX Pueden descargar Todos los libros Inclusive Pongan atención A través de la página Gozo y Paz Punto MX Se pueden descargar Todos los Más de dos mil videos Del canal de Youtube Shalom 132 Háganme caso Amada Keilah Hermanos Hermanas Háganme caso Bajen todo el material Rápido Rápido El tiempo Se acabó Para ti Que tienes tu aceite Ya listo El aceite de olivo Entonces levántalo Así con fe Hago la aclaración El aceite No queda bendito Eso no existe Queda consagrado Apartado Por profecía Para Yahweh Para orar a los enfermos Ungir a los enfermos Ungir las casas De los hermanos Etcétera Etcétera O inclusive Tomar aceite Si algún día Estás enfermo Esperemos que no Yo te deseo salud Siempre Puedas dar Tomar unas cucharadas De aceite Una diaria Por siete días O tus niños Es decir No estamos dando Recetas aquí Médicas O recetas de cocina Es algo muy serio Lo que estoy diciendo ¿Listo? Eso es Muy bien Queda consagrado Apartado Este aceite de olivo Para la obra A la obra De nuestro bendito Yahweh Nuestro bendito Elohim Orar a los enfermos Orar por los enfermos Ungiéndolos Con aceite En el obra Bendito Nuestro don Veomen Eso Y váyanlo apartando Ahí Váyanlo apartando Aparte que ya quedó Apartado Para el eterno Bendito Es el abacados Vamos a la cita De protección Recuerden las citas De protección Al salmo 143 Búsquenlo por favor En su biblia En su tanaj Las citas de protección Las estoy dando Porque hay muchos hermanos Que tenían mucho miedo Con todo lo que está pasando Y no es para menos Ciertamente Algunos hermanos Hay que ayudarnos todos Dice que Dice la biblia Que el que esté crecido Más espiritualmente Ayude a los que No están tan crecidos Espiritualmente A todos nos falta crecer Pero bueno Habemos personas Que tenemos un poco más En el conocimiento De Yahweh Y no es para gloria nuestra Sino para gloria de él Eso dice el tanax Si alguien se va a gloriar Gloríense en que me conoce Dice el eterno Entonces las citas De protección Es que tú las pongas En una cartulina De este tamaño Y los pegues En tu dormitorio Cada vez que tú te duermas Vas a ver una cita De la Biblia Y te vas a animar Porque es palabra viva De Yahweh O cuando te despiertes Verás otra cita bíblica Y dirás Yahweh está conmigo Miren que bonito Dice el Salmos 143 en el verso 9 Dice así Líbrame de mis enemigos O Yahweh En ti me refugio Con eso Tenemos más que suficiente Vamos a leerlo otra vez Fuerte Líbrame de mis enemigos O Yahweh En ti me refugio Enemigos tenemos Así Amigos Así O así O así O así Entonces estamos rodeados De gente mala Y perversa Tenemos que ser guardados Vamos a leerlo otra vez Líbrame de mis enemigos Hoy Yahweh En ti Me refugio Ahora este va a ser El Salmo de este día Salmo 143 Vamos a leerlo todos Desde el principio Hoy Yahweh Oye mi oración Escucha mis ruegos Respóndeme por tu verdad Por tu justicia Y no entres en juicio Con tu siervo Porque no se justificará Delante de ti Ningún ser humano Fíjense como dice acá A ver Porque no se justificará Delante de ti Ningún ser humano Quien pagó nuestros pecados Es Yahshua Él no es un hombre Él es Elohim Ningún hombre puede comprar Con su sangre a otro hombre Para salvación Para vida eterna Solamente Yahshua Yahshua quiere decir Yahweh Salva Shua quiere decir salvación Ese es un nombre correcto Verso 3 Porque ha perseguido El enemigo mi alma Ha postrado en tierra Mi vida Me ha hecho habitar En tinieblas Como los ya muertos Y mi espíritu Se angustió Dentro de mí Está desolado Mi corazón Me acordé De los días antiguos Meditaba en todas Tus obras Reflexionaba En las obras De tus manos Extendí mis manos A ti Mi alma a ti Como la tierra sedienta Respóndeme pronto Oh Yahweh Porque desmaya Mi espíritu No escondas de mí Tu rostro No venga yo A ser semejante A los que descienden A la sepultura Hazme oír por la mañana La gran compasión Porque en ti He confiado Hazme saber el camino Por donde ande Porque a ti He elevado mi alma Líbrame de mis enemigos Oh Yahweh En ti me refugio Enseñame a hacer Tu voluntad Porque tú eres Mi Elohim Tu buen espíritu Me guíe A tierra de rectitud Por tu nombre Oh Yahweh Me edificarás Por tu justicia Sacarás mi alma De angustia Subrayen eso Y por tu gran compasión Disiparás a mis enemigos Y destruirás A todos los adversarios De mi alma Porque yo soy Tu siervo Aleluya Su salmo precioso Del Rey David Y si tú le estás sirviendo Al Eterno Este salmo Por eso quedó escrito Inspiración del Ruajacodes Del Espíritu Santo Como tú lo conociste Para que todos los que somos Siervos del Abacados Podamos decir esta oración Este salmo Precioso salmo Bendito es el Abacados Entonces ahí tienes La cita de protección Y leímos el salmo Del día de hoy Vamos a entrar De lleno al tema Es el capítulo 24 Del segundo libro De Samuel Vamos para allá Amados Sahín Por favor Abran su Biblia En el segundo libro De Samuel Capítulo 24 Y con este capítulo Terminamos El primero Y segundo libro De Samuel Bueno Capítulo 24 Y tú que estás conectado Ahora mismo Suscríbete al canal Y da de link Ahí a la campanita Para que recibas Las notificaciones Porque el Eterno Primeramente preste vida Me va a estar dando temas Vamos a estar compartiendo temas Muy profundos Y aparte Para que YouTube Hago la aclaración Yo no monetizo Los videos de YouTube Repito Yo no monetizo Los videos de YouTube O sea no gano dinero Por poner videos En YouTube No me interesa Más que La salvación De las almas En el nombre bendito De Yeshua Entonces le pueden dar Ahí me gusta Porque si tú le das Me gusta Entonces YouTube Recomienda este video Muchas veces He visto que se conectan A veces No sé Siete mil Ocho mil Pero dos o tres O cuarenta y cinco Le dan me gusta Entonces estamos perdiendo Una oportunidad preciosa Ahí Para que la palabra Circule más rápido Entonces Denle me gusta Y recuerden Por tercera vez lo digo Yo no monetizo Los videos de YouTube Capítulo veinticuatro La versión paralela Del capítulo veinticuatro Es primera de crónicas Capítulo veintiuno Entonces quiero que le pongan Una hojita ahí A el segundo libro De Samuel Capítulo veinticuatro Y vamos a primera de crónicas Por favor En el capítulo veintiuno De acuerdo Y entonces En primera de crónicas Capítulo veintiuno Voy a leer el verso uno Búsquenlo Los espero unos segundos Es primero de crónicas Primero de crónicas Capítulo veintiuno Dice así Pero Satanás Se levantó contra Israel E incitó a David A que hiciese Censo de Israel Es muy importante Este verso Porque muchos Preguntan Bueno Roe Entonces ¿Quién fue El que dio la orden Para el censo? ¿Yahue? ¿O incitó Satanás? Porque aquí dice Que fue Hazatán ¿Quién fue? Bueno Permítame ir Ministrando primero Algunas cosas Y después vamos a leer Con calma Se levantó Un censo ¿Por qué se levantó Este censo Por el rey David? Recuerden que David Ya estaba viejo Ya era grande De edad Y antes De que David Diera instrucciones A Salomón Su hijo Sobre el templo Levantó este censo El censo En sí Fue a finales Del reinado De David El rey Y debió Sin duda Haber sido Parte Del plan De sucesión De poder De David Para Salomón Es decir De la sucesión De dinastía En anticipo Por así decirlo De la toma Del poder Del rey Salomón Entonces En primera de crónicas 21.1 Se le atribuye A Hazatán Ahora Hazatán No puede hacer nada Si no es con el permiso De Yahweh Entonces ¿De quién fue Dada la orden? El eterno No tienta A nadie Es decir Vamos a aclarar Que el eterno Permite todo El censo Porque se hizo Por orgullo Ahorita lo vamos a ver Que el mismo rey David Se tiene que arrepentir Porque vino un castigo A Israel Entonces A ver Vamos a ver El libro de Job Vamos al libro de Job En el capítulo 1 Job 1 Vamos a ver Job 1 En el verso 12 Busca en el libro de Job También por cierto El libro de Job Ya está administrado En esta misma página En este mismo canal De Youtube Shalom 132 En video Y en la página GozoyPaz.mx En audio Job 1 12 Dijo Yahweh A Satanás He aquí Todo lo que tiene Está en tu mano Solamente no pongas Tu mano Sobre él Y salió Satanás De delante De Yahweh Vamos a ver El capítulo 2 El verso 6 Ahí mismo En Job 2.6 Y Yahweh dijo A Satanás He aquí Él está en tu mano Mas guarda Su vida Es decir No toque su vida Ya está estudiado El libro de Job Para que ustedes Lo revisen Entonces Para empezar Yahweh es El Dios Todopoderoso Para que se entienda Por amor a los nuevecitos Es el Elohim Todopoderoso Él es soberano Y como es Todopoderoso Toda criatura Y Satanás Es criatura De Yahweh Él era un ángel bello Pero cayó por orgullo Entonces Toda criatura Se tiene que someter A Yahweh El diablo Ni el diablo Ni nadie puede hacer nada Si no Lo permite El Eterno Ahora Vamos a ver Primera de Samuel En el primer libro De Samuel Perdón El capítulo 16 Primer libro de Samuel 16 Y en el verso 14 En el primer libro De Samuel Capítulo 16 Verso 14 Los espero un momentito Dice así El espíritu de Yahweh O sea El roja acodes Se apartó de Shaul Y le atormentaba Un espíritu malo De parte de Yahweh Entonces Si el roja acodes De Yahweh Se separa Rápido Entra un espíritu Inmundo Eso es lo que le pasa A mucha gente Que deja de guardar La Torah Que deja de orar Que deja de clamar Que deja de leer La Biblia Sobre todo de guardar La Torah El Shabbat Las fiestas La santidad Eso es lo primero Que pasa Un demonio Se les mete Ahora Yahweh No incitó A David A hacerlo malo Jamás El Eterno Nos dará Ni una orden Ni el Ni el permiso Para hacer algo malo Vamos a la carta De Santiago Por favor Que realmente Es Jacobo Vamos para allá Amado Sahim Y vamos a buscar En Santiago Jacobo Vamos a buscar El capítulo 1 En el verso 13 Los espero un momentito Santiago Que es Jacobo 1 13 Dice así Cuando alguno Es tentado No diga que es tentado De parte de Yahweh Porque Yahweh No puede ser tentado Por el mal Ni el Tienta A nadie Entonces Está claro Que el censo Fue levantado El Eterno Lo permitió El Guarda silencio Para ver la actitud De los hombres En este caso Del rey David Ahora David estaba Determinado En 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 mostrar Su fuerza militar O sea En tener Conocimiento De cuántos soldados Tenía Qué fuerza militar Tenía Probablemente Lo hizo Para presumir Su poder humano Porque al fin y al cabo Él fue humano El rey David Entonces Él estaba determinado En decir Bueno Tanto Tantos militares Tengo Y si Lo que Anote yo Aquí en mis apuntes Es probablemente Que Él quisiera Presumir Lógico Por orgullo Su poder humano Por eso El encargado Del ejército De Israel De ese tiempo Joab Preguntó ¿Por qué? La ma En hebreo O sea ¿Por qué Tú mandas Hacer un Censo? Y dice Joab El ojín Puede añadir Cien veces Más Tanto Como son Es decir No depende Del número Siempre Sino de la Voluntad Del eterno Entonces El rey David Sentía Una necesidad De Exaltar Su poderío Eso es todo Porque si no No hubiera venido Castigo Si el eterno Lo hubiera visto Como bueno No tenía Por qué Castigar A Israel Ahora ¿Por qué Castigó A Israel? Porque el Pueblo Participó Del pecado De orgullo Del rey David Nueve Meses Y veinte Días Llevó Censar A todos Nueve Meses Y veinte Días No tenían La tecnología De ahora Era algo Pues Tremendamente Vas a pasar Pueblo Por pueblo Etcétera Etcétera Ahora Encontraron Que en Israel Había ochocientos Mil hombres Aptos Para la guerra Y Judá Doscientos Mil hombres Aptos Para la guerra ¿Por qué Israel Y Judá? Recuerden Que Cuando se escribieron Estos libros El primero Y segundo Libro De Samuel Como lo dije En el capítulo Uno Del primer Libro De Samuel Ya estaban Divididas En dos Casas Y de por si Había rivalidad ¿Se acuerdan? Judá Pasó el Yardén Cuando la Rebelión De Absalón Pasó el Jordán Con su Rey Pero las Diez Tribus Se apartaron Que Increíble ¿Verdad? Ya se veía La desobediencia De Israel En aquel Tiempo Ahora Si tú Revisas Con calma No lo Vamos a Hacer Ahorita En Primera De crónicas Capítulo Veintiuno Donde decíamos En el verso Uno Que Satanás Dice Ahí Que Satanás Es el que Incitó A la vida Hacer el censo Varían Las cifras Entonces Varían Las cifras Y bastante ¿Por qué Varían Las cifras? Porque Es muy seguro Que no se hayan Contado Los levitas En primer lugar Y otros soldados Estaban exclusivamente En Jerusalén Entonces No fueron contados Para salir a la guerra Sino que los soldados Que estaban En Jerusalén Para eso Estaban Para resguardar La vida Del rey De sus hijos De su familia Pues Y de En sí De todos los ciudadanos De Jerusalén Ahora David Se dio cuenta De su pecado De orgullo Y De De su pecado De autosuficiencia Y le pide Perdón al eterno A ver Vamos a ver eso Primero Antes de leerlo Vamos a Primera de Crónicas Otra vez En Primera de Crónicas Vamos para allá Y ahorita ya Entramos ahí De lleno A leer El capítulo 24 En Primera de Crónicas 21 Vamos a buscar Primera de Crónicas 21 Y vamos a ver El verso 7 Aquí en el verso 6 Aclara lo que les decía Yo Entre estos No fueron contados Los levitas Ni los hijos De Benjamín Porque la orden Del rey Era abominable A Joad Pero el verso 7 Asimismo Esto desagradó A Elohim E hirió A Israel Verso 8 Estamos en Primera de Crónicas 21 Entonces dijo David a Elohim He pecado gravemente Al hacer esto Te ruego que quites La iniquidad De tu siervo Porque he hecho Muy locamente Y luego ya después Llega el profeta El vidente Gath Ahora Vamos a ir leyendo Con calma Vamos entonces A El segundo libro De Samuel Capítulo 24 Segundo libro De Samuel Capítulo Samuel Capítulo 24 Dice Volvió a encenderse La ira de Yahweh Contra Israel E incitó a David Contra ellos A que dijese Ve Haz un censo De Israel Y de Judá Entonces ya queda claro Aquí no es que Yahweh Haya incitado Como tal El censo Permitió El censo Pero no Incitó Es decir Que llevó Directamente Y ustedes dirán Bueno es que la palabra Dice así Aquí Que incitó No Por el mismo Pecado De orgullo O sea La El Como podría explicar En varios temas Yo dije que primero Es el pensamiento Y después Viene la acción Entonces A ver Aquí el rey Pensó en censar Y entonces El eterno Es como si dijera ¿Quieres censar? ¿Quieres probar Tu fuerza militar En lugar de confiar En mí? Como tu Guardador Tu libertador El guardador De Israel Como dice el Salmo 121 Hace el censo Pero ahí intervino Satanás Primera crónica Capítulo 21 Vamos a volver a leer Verso 1 Segundo de Samuel 24 Volvió a encenderse La ira de Yahweh Contra Israel Le incitó A David Contra ellos A que dijese Ve Haz un censo De Israel Y de Judá Y dijo el rey A Joab General del ejército Que estaba con él Recorre ahora Todas las tribus De Israel Desde Edán Hasta Beersheba Y haz un censo Del pueblo Para que yo sepa El número de la gente Joab respondió Al rey Añada Yahweh Tu elogín Al pueblo Cien veces Tanto como son Y que lo vea Mi señor El rey Y más ¿Por qué se complace En esto Mi señor El rey? O sea ¿Por qué? Verso 4 Pero la palabra Del rey Prevaleció Sobre Joab Y sobre los Capitanes del ejército Salió pues Joab Con los capitanes Del ejército Delante del rey Para hacer el censo Del pueblo de Israel Verso 5 Y pasando el Jordán Acamparon en Aroer Al sur de la ciudad Que está en medio Del valle de Gad Y junto a Hazer Después fueron a Galad Y a la tierra baja De Gosdi Y de allí Danjan Y a los elrodes De Sidón Y fueron luego A la fortaleza De Tiro Y a todas las ciudades De los Ebeos Y de los Cananeos Y salieron al Negev De Judá En Beersheba Después que hubieron Recorrido toda la tierra Volvieron a Jerusalén Al cabo de nueve meses Y veinte días Vamos a subrayar eso Para que no se nos olvide Nueve meses Fíjense No fue De un día Para otro Verso 9 Y Joab Dio el censo Del pueblo Al rey Y fueron los de Israel Ochocientos mil hombres Fuertes Que sacaban espada Y los de Judá Quinientos mil hombres Si Quinientos mil hombres Verso 10 Después que David Hubo censado Al pueblo Le pesó en su corazón Y dijo a David A Yahweh Yo he pecado gravemente Por haber hecho esto Más ahora O Yahweh Te ruego Que quites el pecado De tu siervo Porque yo he hecho Muy neciamente En crónicas Dice muy locamente Verso 11 Y por la mañana Cuando David Se hubo levantado Vino palabra de Yahweh Al profeta Gad Vidente de David Diciendo Ve y di a David Así ha dicho Yahweh Tres cosas te ofrezco Tú escogeras una de ellas Para que yo la haga Vino pues Gad A David O sea el profeta Y se lo hizo Saber Y le dijo ¿Quieres que te vengan Siete años de hambre En tu tierra? O que huyas tres meses Delante de tus enemigos Y que ellos te persigan? O que tres días Haya peste en tu tierra Piensa ahora Y mira que responderé Al que me ha enviado O sea A Yahweh Verso 14 Entonces David Dijo a Gad En grande angustia Estoy Caigamos ahora En mano de Yahweh Porque sus misericordias Son muchas más No caiga yo En manos de hombres Muchos piensan Que aquí el rey Fue egoísta Y que dijo Bueno Pues Que el pueblo pague Y yo me salvo Pero recuerden Que era ya una profecía Que tenía que haber luz En Jerusalén Y ese era el rey David A pesar de Exactamente A pesar de Pero los que hemos sido llamados Para el ministerio No abusemos De la paciencia Del eterno El rey David Fue el rey David Punto Somos nosotros Y se acabó O sea No por eso Cometamos Ir en contra Más bien Pecado Ir en contra De la voluntad Del eterno Dice aquí Muy bien El verso 15 Y Yahweh envió la peste Sobre Israel Desde la mañana Hasta el tiempo señalado Y murieron del pueblo Desde Dan Hasta Beersheba Setenta mil hombres Tremendo O sea Fue una mortandad Muy Setenta mil hombres Por la peste Yahweh detuvo La mano del ángel Destructor En Jerusalén Y Donde se detuvo El ángel Levantó El rey David Un altar A Yahweh Por eso Vamos a leer Que dice Ofreceré En forma de pregunta Ofreceré A Yahweh Sacrificio Que no me cuente O que no me cueste Entonces Porque Miren Muchos Por ejemplo Dicen Bueno Están dos hermanos Vamos a suponer Aquí Están dos hermanos Y este le dice Yo te pago La brimila No La tiene que pagar Él Si no No le va a contar Como pacto Abraham le costó Hasta el cuchillo Con el que se circuncidó Si o no Verdad Entonces Te pago tu circuncisión No 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 Ofreceré holocausto O sacrificio Hay algo que no me cueste Tiene que ser Con el propio dinero De uno Los propios recursos De hecho El rey David dice De lo que tú me das Te doy O sea que no le damos nada Realmente Bueno Ahora En el mismo lugar Donde Abraham Iba a ofrecer A Isaac O realmente lo ofreció Pero no lo mató Lógico En ese mismo De ese mismo lugar Estamos hablando A ver Vamos a ir A Génesis 22 Vamos a buscar Génesis 22 Todo El eterno es perfecto En todo En Génesis 22 Bereshit Que quiere decir En el principio 22 Y en el verso 2 Génesis Bereshit Que quiere decir En el principio 22 Capítulo 22 Verso 2 Y dijo Toma ahora Tu hijo Tu Tu único Hijo Isaac A quien amas Y vete a tierra De Moriah Y ofrécelo Allí en el holocausto Sobre uno de los montes Que yo te diré Monte Moriah Es una palabra compuesta Moriah 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 Maestro Ya La abreviación De Yahweh Por eso decimos Aleluya De Yahweh De Yahshua Moriah Maestro Y cuando Él venga Cuando Yahshua Dice Dice No a ninguno Llamen Rabino Ni a ninguno Llamen Padre Sino solamente A la vaca 2 Y la vaca 2 Es él Isaías 9 Verso 6 También Entonces en ese mismo lugar Se construyó el templo Por el rey Salomón Vamos a primera de crónicas Por favor En primera de crónicas En el capítulo 22 Primera de crónicas 22 En el verso 1 De acuerdo Sí Primera de crónicas 22 1 Dice Y dijo David Aquí estará la casa De Yahweh Elohim De Yahweh Elohim Y aquí el altar Del holocausto Para Israel Ahora vamos a segunda de crónicas Adelantito Segunda de crónicas Capítulo 3 Segunda de crónicas En el capítulo 3 Y en el verso 1 Perfecto Sí Segunda de crónicas 3 1 Comenzó Salomón A edificar la casa De Yahweh En Jerusalén En el monte Que Moria Exacto Que había sido Mostrado a David Su padre En el lugar Que David había preparado En la era de Ornán Jebuceo Y ahí es donde Abraham Ofreció a Isaac Entonces Todo lleva Un orden Se dan cuenta El eterno no hace cosas ¿Por qué levantó Esta congregación Aquí? En una ciudad Que no es muy grande No es una metrópoli Ya lo expliqué El eterno es perfecto Él quiso Avergonzar A las potestades Demoníacas Aleluya Este lugar Se llama Tehuacán Que quiere decir Ciudad de los dioses El único Elohim Es Yahweh Sebaot Y las coordenadas De este lugar Son 666 Para los que nos gusten Atacar Dirán Ya ven Ahí está ministrando El diablo Ministra Yahweh Su palabra A través de sus siervos Tremendo Hay varios videos Vean Todas las rectas Finales El eterno Es perfecto Bendito es su nombre Por siempre Ahora Si tú recuerdas Vamos a Vamos a acabar de leer Entonces Segunda de Samuel Capítulo 24 Vamos Nos quedamos aquí Bueno Vamos a ver 70 mil hombres En el verso 15 Sí El segundo libro de Samuel Capítulo 24 Vamos al verso 16 Y cuando el malaj Ángel Igual mensajero Extendió su mano Sobre Jerusalén Para destruirla Yahweh se arrepintió Yahweh no necesita Arrepentirse de nada Él es perfecto Sino Cambió de estrategia Eso es De aquel mal Y dijo al ángel Que destruía al pueblo Basta ahora Detén tu mano Y el malaj de Yahweh Estaba junto a la era De Aranua Jebuseo Verso 17 Y David dijo a Yahweh Cuando vio Al ángel Que destruía al pueblo Yo pequé Yo hice la maldad Que hicieron Estas ovejas Te ruego Que tu mano Se vuelva Contra mí Y contra la casa De mi padre Tremendo A ver Muchos En el mundo Están viendo ángeles Pero son demonios No son ángeles De Yahshua Otros Inclusive que se dicen Mesiánicos Están diciendo Que ven ángeles U otros mesiánicos Pueden decir Yo veo ángeles Bueno la cuestión Sería ministrar Pero la pregunta Número uno Que yo hago Cuando alguien me dice Yo veo ángeles Roe Ok Un ángel Se presenta Como es un mensajero De Yahweh Se presenta Para puntos Expensivos Para algo Para hacer algo Hacer una obra De Yahweh Dar un mensaje Exacto Y de eso Tiene que haber frutos Entonces para los que son Mesiánicos Tengan cuidado Verdad De no presumir Decir yo veo ángeles Para los pseudo mesiánicos Bueno pues ellos son De pseudo mesiánicos Ellos no guardan Torah bien No guardan la santidad Son orgullosos No han matado Su concupiscencia Entonces pues ahí si Ya no me meto yo Porque que consejo Voy a dar Pero cuando alguien me diga Yo veo un ángel Para ¿Para qué? O sea es la primera Es como cuando les decía Yo que estaba abierta La congregación Y venían Roe Palacios Yo soy profeta Los frutos ¿Qué frutos tienes? Rápido Ni siquiera los dejaba yo hablar ¿Qué frutos tienes? Pero ¿de qué? Frutos de que Almas arrepentidas Gente liberada De demonios Gente que el eterno Haya sanado a través tuyo Frutos No pues No Entonces tú eres un falso profeta No eres nada Por aquí vienes a presumir Lo mismo para los que dicen Que ven ángeles Para Tiene que haber un por qué ¿Para qué? Tiene que haber Una orden de Yahweh Y tiene que haber algo Que dé frutos O sea De esa situación Tiene que haber frutos Porque si no Entonces ¿Para qué se aparecen Los ángeles? Porque si no Entonces Se va a caer En la angelología De los De la nueva era Y bueno Ellos ven ángeles Pero son Son demonios Bueno Entonces vamos a seguir Leyendo El verso 18 Segundo de Samuel 24 Verso 18 Y Gad vino a David Aquel día Y le dijo Sube y levanta un altar A Yahweh En la era de Araúna A Jebuseo Subió David Conforme al dicho De Gad Según había mandado Yahweh Verso 20 Araúna miró Y vio al rey Y a sus siervos Que venían hacia él Saliendo entonces Araúna Se inclinó delante Del rey Rostro Del rey Rostro a tierra Araúna dijo ¿Por qué viene mi señor El rey a su siervo? Y David respondió Para comprar de ti La era A fin de edificar Un altar A Yahweh Para que cese La mortandad Del pueblo Hago la aclaración Ese lugar Ya lo había comprado Abraham Isaac Jacob Ahora David Jerusalén Es de nosotros Los judíos De nadie más Se pagó La tierra La promesa De la tierra La tierra Prometida Si Se prometió La tierra De parte de Yahweh Abraham Pero se pagó Aleluya Entonces ¿Por qué La ONU Y todas Sus secuaces Dicen Pero esa No es tierra De Israel ¿Cómo de que no? Hasta en eso Tremendo Es increíble Pero Pues Así Así son Las cosas ¿Verdad? Bueno Y dice Voy a volver A leer El 21 Verso 21 Araúna dijo ¿Por qué viene mi señor El rey a su siervo? Y David respondió Para comprar de ti La era A fin de edificar Un altar a Yahweh Para que cese La mortatada Del pueblo Era importantísimo Eso Verso 22 Araúna dijo A David Tome y ofrezca A mi señor El rey Lo que bien Le pareciere Y aquí Bueyes Para el holocausto Y los trillos Y los yugos De los bueyes Para la leña Entonces en pocas palabras Este hombre le dijo A David Al rey Tome usted todo Aquí está la leña Aquí están los bueyes Aquí está todo Tómelo ¿Lo tomó David? No Era siervo del eterno Él no iba a tomar algo Que no fuera suyo Y decir Te estoy ofreciendo esto Yahweh El mérito hubiera sido Para el otro Verso 23 Todo esto Rey Araúna Lo da Al rey Luego dijo Araúna Al rey Yahweh Te sea propicio Atención Todos los que A veces quieren Colgarse de otro Y dicen Tú págame La circuncisión Nada Cada quien Tiene que hacer Lo suyo Hasta la vestimenta Si quieres regalar A alguien Lo puedes hacer Pero a mí En lo personal Les voy a platicar Bueno yo mismo Me circuncidé Lógico Con bisturí Que yo había comprado Con hilo Que yo había comprado O sea Eso Ya Pero me gustó Comprar mi propia Vestimenta No quise recibir Regalo El primer Retalí que yo recibí Fue uno de un regalo Pero de inmediato Yo compré otro O sea No quería yo Quería yo tener Mi propia vestimenta Con mi propio esfuerzo De mi trabajo Fuera de Shabbat Veinticuatro Dijo Y el rey Dijo Arauna No Si no por precio Te lo compraré Porque no ofreceré A Yahweh Mi elogino Holocausto Holocaustos Que no me cuesten Nada Aleluya Entonces David Compró la era Y los güeyes Por cincuenta Ciclos de plata Muchísimo dinero Veinticinco Y edificó allí David un altar A Yahweh Y sacrificó Holocaustos Y ofrendas De paz Y Yahweh Oyó las Súplicas De la tierra Y cesó La plaga En Israel Tremendo Sacamos enseñanza De todo Se dan cuenta Amados Aquí Ahora Vamos a recordar Que dijo David En el Rey David En el capítulo Veintitrés En el verso Dos Se acuerdan Vamos allá Es Segundo libro De Samuel Capítulo Veintitrés En el verso Dos Dice así El espíritu El rojaco Desde Yahweh Ha hablado Por mí Y su palabra Ha estado En mi lengua Entonces Desea yo Hace ocho días Que aquí Él está diciendo Claramente Soy profeta El espíritu El rojaco Desde por medio De mí Entonces Él se está Presentando Como profeta Pero miren Qué frutos tenía Tremendo ¿Verdad? Ahora En el capítulo Veinticuatro En el En el capítulo Veinticuatro En el verso Veinticuatro Dice No ofreceré A Yahweh Holocausto Que no me cueste ¿Por qué digo esto? Pongan mucha Atención Hermanos Miren Cuando la congregación Gozo y Paz Acá en Tehuacán Por la México Estuvo abierta Que gracias Al Eterno Seguimos ministrando Vienen ahora mismo Bendito Yashku Mashiach Venían muchos Que decían Profetas ¿Sabes a qué venían? A pedirme dinero Eso es todo Como por dioseros Aquí decimos En México Entonces A ver Un profeta Como el Moisés O como Samuel Le dijo al pueblo Ni un Asno Ni un burro Les he robado ¿Sí o no? Así está Entonces alguien Alguien que sea Profeta Tiene que ser Bendecido Del Eterno Por medio De su trabajo Etcétera Pero tiene que ser Tiene que ser Un trabajador En este caso Por ejemplo Miren Aquí el rey David Se está presentando En el capítulo 23 Verso 2 Soy profeta De Yahweh El Ruah Acodes ha hablado A través mío Y vean Que bonito Dice al final Ofreceré holocausto A Yahweh Que no me cueste Lo estoy diciendo En forma de pregunta Pues no iba a ofrecer holocausto Así Entonces El sacrificio Si gustan anotar Esto les va a servir Todo lo que ofrezcamos A Yahweh Tiene que ser Con nuestros propios bienes No con los del vecino No con los del hermano O la hermana Todo lo que ofrezcamos A Yahweh Tiene que ser Con nuestros propios bienes Por ejemplo No voy a decir el nombre Para que la hermana No pierda bendición Aquí hay un arreglo De flores Muy bonito En el púlpito Es nuevecito Ahí está Esta hermana Lo pagó Con su propio dinero Con su esfuerzo Con su trabajo Yo la conozco Es muy trabajadora Entonces Es una hot De esta congregación Local de Gozo y Paz Acá en Tehuacán México Entonces La idea es Vamos a ofrecer Sacrificio Algo Que sea con nuestros Propios bienes Con nuestro propio dinero No con los bienes O el dinero de otros Si no Si no entonces El sacrificio Sería de la otra persona De acuerdo Ahora Vamos a ver Primera de Samuel El primer libro de Samuel En el capítulo 17 Esos eran los profetas Se dan cuenta Que venían a visitar Entre comillas Profetas ¿Verdad? Soy el profeta fulano Y es que como eso Se acostumbra mucho En las iglesias cristianas Muchas veces Ya como mesiánicos Quieren traer eso Para acá Pero aquí no O lo querían traer Porque en las iglesias cristianas No se sientan mal No se sientan mal Levantar una ofrenda Para el profeta Y todos Y todos a depositar dinero Claro que no tenemos Todos tenemos que trabajar Yo sigo trabajando Fuertemente como médico Fuera de Shabbat Primera de Samuel 17 En el verso 47 ¿Qué enseñanza tomamos esta? Y sabrá toda esta congregación Que Yahweh nos salva Con espada y con lanza Porque de Yahweh es la batalla Y Él los entregará En vuestras manos En nuestras manos Si de Él es la batalla Aleluya Entonces Él nos salva Con espada y con lanza Por eso se airó El Eterno Por el censo Porque el Rey David Quiso presumir Quiso medir Sus fuerzas físicas Lo importante Como conclusión Me gustaría que lo tomaran En cuenta Para anotarlo Lo importante Es que Yahweh Acompaña a su pueblo Voy a volverlo a repetir Por si gustan anotarlo Amados Zahim Hermanos, hermanas Lo importante Es que Yahweh Acompaña a su pueblo Lo voy a volver a repetir Lo importante Es que Yahweh Acompaña a su pueblo Ahora Si gustan anotar Esta frase También amados hermanos La verdadera fuerza Está en Yahweh ¿Quién es Yahshua? La verdadera fuerza Está en Yahweh ¿Quién es Yahshua Mashiach? Miren Vamos a empezar A pasar Más desierto Escuchen los audios Del desierto Pero con todo esto Que está pasando Ahora en el mundo Que prácticamente El mundo otra vez Está cerrado Como en marzo Abril Del 2020 Entonces Confiemos que el Eterno Este con nosotros Porque en el Está la fuerza David se arrepiente Entonces De su pecado Plenamente ¿Cómo podemos decir eso? Eso ya lo he ministrado Plenamente ¿Se acuerdan ¿Se acuerdan? Otra cita Esa se las dejo de tarea Están En los videos anteriores Porque David No falló en nada Excepto En lo de Urias Eteo Uriya Es un nombre Correcto ¿Se acuerdan? De esa cita Bueno Ahora vamos a leer Una cita parecida Vamos por favor A Primera de Reyes Vamos a Primera de Reyes Por cierto El primero y segundo libro De los Reyes Están en este mismo canal Shalom 132 Son unos capítulos Tremendísimos Son unas ministraciones Muy hermosas Porque están sacadas De la Biblia Primera de Reyes 14 Primera de Reyes 14 En el verso 8 Y está hablándole Yahweh A Jeroboán Por así decirlo ¿No? ¿De acuerdo? Muy bien Bueno Dice aquí Primera de Reyes 14 Verso 8 Dice Y rompí el reino De la casa de David Y te lo entregué a ti Y tú no has sido Como David mi siervo Que guardó mis mandamientos Y anduvo en pos de mí Con todo su corazón Haciéndome solamente Lo recto delante De mis ojos Es que se arrepintió Plenamente de ese censo Ahora Vamos a concluir Con esto Amado Sahim Vamos a concluir El día de hoy Con esto Segunda Vamos ahí Al segundo de Samuel El segundo libro de Samuel Capítulo 24 En el verso 17 Cuando dice Te ruego que tu mano Puntos suspensivos Te ruego que tu mano Uf Miren Segundo libro de Samuel Vamos a aprender algo más Antes de finalizar Segundo de Samuel Ella le echa la culpa La serpiente La serpiente me engañó Adán dice La serpiente me hizo pecar No estoy criticando a Danieva Estoy diciendo lo que dice la Biblia Entonces ¿Qué vamos a aprender aquí? Dice Yo pequé Yo hice la maldad ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano Se vuelva contra mí Y contra la casa de mi padre Vamos a aprender muchas cosas En poquitos minutos Miren Uno No tener disculpas Para el pecado No pongamos disculpas No pongas disculpas Por si pecaste Aceptar el pecado Ser valiente Hombres y mujeres Yo pequé Yo pequé Y ya Ahora Cuando dice aquí Te ruego que tu mano Se vuelva contra mí Y contra la casa de mi padre Porque Primeramente dice ¿Qué han hecho estas ovejas? 70 mil pecaron 70 mil murieron Anota esto Y con esto finalizo El orgullo También fue del pueblo El orgullo También fue del pueblo Te voy a poner un ejemplo Les voy a poner un ejemplo Amados hermanos Hermanos Todos muy preciosos Preciados en el eterno Yashua En los desfiles militares Cuando muestran músculo Las naciones como Rusia China Etcétera Etcétera Si o no El pueblo se siente orgulloso Los que están viendo El desfile militar Ven como van pasando Los soldados Los tanques de guerra Los misiles Ahora que hay Todo el pueblo está aplaudiendo Se sienten orgullosos De su potencial ¿No? El pecado también fue del pueblo Entonces no murió Ni un inocente No murió un santo Grábatelo bien Porque hay hermanos Que luego dudan Y por eso caen No murió un santo El eterno es justo Si no Llamaríamos al eterno Injusto Y sería una blasfemia ¿Qué está haciendo ahorita Israel? Ahora mismo está confiando Israel Más en su ejército Que en Yahweh Y no de ahorita De hace un par de años Yo hablé con un buen hermano judío De Jerusalén Hace un par de años Por teléfono Y él me dijo Doctor Si vieras aquí Tenemos más Tienen más confianza En el ejército Que en el todopoderoso Él menciona a Hashem Él no menciona el nombre Pero él es mesiánico Ya creyó en Yahshua Aleluya Entonces La idea es esta Confiar Es que el pueblo Pecó por orgullo también Cierren su Biblia Y creo que tenemos Una gran enseñanza No ofrecer holocaustos Que no nos cueste Sacrificios Que no nos cueste No medir nuestras fuerzas En cuanto Calcular nuestras fuerzas Sí Eso no es pecado Pero decir Bueno Tengo tanto alimento Y me alcanza para tanto No hombre El alimento que podamos Un kilo de arroz O dos kilos de arroz No nos va a alcanzar Para nada Para nada No confíes en los Si tienes un poco De despensa guardada Por el confinamiento anterior No confíes en eso Confiamos en Yahweh Confiamos en Yahweh Entonces para que lo tenemos Lo tenemos Porque el eterno Hizo milagros De lo que había Y aún así Él hizo milagros De lo que había Cuántos peces hay Cuántos panes hay Se acuerdan Aún así Él es el todopoderoso Y cuando ya no haya nada De todas maneras Dará de comer a su pueblo ¿O no? El maná Las codornices El agua Uff El eterno es bueno Vamos a ponernos de pie Amados De Samuel Que quiere decir Esfuérzate Y sé valiente O sea Que sigamos esforzándonos En estudiar más la Torah Padre amado En el nombre de Saddam Yashu HaMashiach Te damos toda caba Porque hoy aprendimos En este Shabbat Erev Shabbat Inicio de Shabbat Muchas cosas Lo que debemos Y lo que no debemos De hacer Por eso te queremos Cantar Abacados En el nombre de Saddam Yashu HaMashiach Recibe esta Jalel Omen Ve Omen Es una Jalel De Voz